DJ Joan Sánchez El amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Sí, tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Quiero escapar contigo a algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo es tan típico Except tú La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver el mundo Desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadero, mis errores Es terrible percibir Que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no, ya no, ya no nos queríamos No, no Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que un día tú fueras Solamente para mí O para mí O para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí O para mí O para mí Red, red wine Goes to my head Makes me forget that I Still need your soul Red, red wine It's up to you All I can do I've got Memories don't go Memories don't go Memories don't go Thoughts of you Thoughts of you Will leave my head I was wrong Now I find Just one thing Makes me forget Red, red wine Stay close to me Don't let me be in love I'm still reading about My blues Oh DJ Joan Sánchez Oh I'm still reading Oh I need to talk to you Yeah Oh Oh Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Y es que tu cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste, no estoy triste Ya cambió de nada tu amor me diste Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, cada mañana al despertar Arte, quiero una canción que me lleve a amarte Arte, tu boca es la poción que envenena y arde Arte, yo quiero una canción que me lleve a amarte Arte, tu boca es la poción que envenena y arde Arbol de la inspiración Robo mi voz, se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo Devoro tu boca, devoro tu boca, ya creo en tu milagro Camino, camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Señor Claudio y Llobre Que me lleve a amarte I've been watching you A la 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 long A la 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 long, 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 long Come on A la 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 long A la 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 long, 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 long Standing across the room I saw you smile I said I wanna talk to you For a little while But before I make my move My emotions start running wild My tongue gets tied And that's no lie I'm looking in your eyes I'm looking in your big brown eyes Oh yeah And I've got this to say to you Girl, I want to make you sweat Sweat till you can't sweat no more And if you cry out I'm gonna push it some more Girl, I want to make you sweat Sweat till you can't sweat no more And if you cry out I'm gonna push it, push it, push it some more A la 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 long, 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 long No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Soy cómplice autor del motor de este amor Hermosa invasión de tu amor Hoy tu mundo y el mío son el mismo Me envuelvo hoy jugando como un niño Me sumerjo en todo tu cariño Momento de intimidad Que solo vos y yo podemos alcanzar Esa melodía surge a danzar Hablando en silencio, pídelo más y más Esos ojos que me hipnotizan Busco el paraíso de tu sonrisa Veo hoy, no siempre soy el mismo Navegando en dos, cruzo cualquier abismo Momento de intimidad Que solo vos y yo podemos alcanzar Donde cielo y tierra se quieren juntar No existe distancia No existe distancia No existe distancia Sees to fade But the moonlight lingers on There are wonders For everyone ¡Gracias! 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 We've got a life to live They say Only 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 the fetus of the fetus Shall survive Stay alive Could you be loved And be loved Could you be loved And be loved I wanna love you And treat you right I wanna love you Every day And every night We'll be together With the roof Right over our heads We'll share the shelter Of my single bed We'll share the same room Yeah Put your front Pot of bread It's this love It's this love It's this love It's this love That I'm feeling I wanna know I wanna know I wanna know I wanna know now I've got to know I've got to know I've got to know My thoughts On your table I wanna love you I wanna Love and treat Love and treat you right I wanna love you Every day And every night We'll be together Yeah With the roof Right over our heads We'll share the shelter Yeah Oh yeah Of my single bed We'll share the same room Yeah Oh yeah Put your front Pot of bread It's this love It's this love It's this love It's this love That I'm feeling It's this love It's this love It's this love It's this love That I'm feeling Whoa Oh yes I know Yes I know Yes I know now Oh yes I know Yes I know Yes I know now I'm willing and able So I throw my cards On your table See I wanna love you I wanna love and treat you Love and treat you right I wanna love you Every day and every night We'll be together With the roof Right over our heads We'll share the shelter Of my single bed We'll share the same room Yeah DJ Joan Sánchez Peace